Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Agosto 15. En El Santo del Día celebramos la solenidad de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María y la vida de San Tarcicio. La Iglesia tiene hoy como celebración principal la solenidad de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María, Madre de nuestro Dios y Señor Jesucristo, que ha acabado el curso de su vida en la tierra, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria de los cielos. Esta verdad de fe recibida de la tradición de la Iglesia. Además, reseñamos la vida de San Tarcicio, romano mártir de la Eucaristía. San Tarcicio, acólito de las catacumbas. Su historia se desarrolla en el siglo III. En aquel periodo, el emperador Valeriano persigue a los cristianos y Tarcicio es un joven acólito de la Iglesia de Roma. Frecuenta las catacumbas de San Calixto. Y un día, después de participar en una misa, fue comisionado por el obispo de Roma para llevar la Eucaristía a los cristianos que estaban en la cárcel, prisioneros por proclamar su fe en Cristo. Por la calle, se encontró con un grupo de jóvenes paganos que le preguntaron qué guardaba bajo su manto. Tarcicio se negó a decir. Y lo atacaron con piedras y palos, posiblemente para robar lo que llevaba. El muchachito no cede y entonces lo golpean a patadas, palos y piedras. Tarcicio resiste y logra que no sean profanadas las hostias. Ya agonizante, lo socorre a escondidas un oficial pretoriano, convertido al cristianismo, que lo lleva al sacerdote de su comunidad. Entre las manos cerradas, apretadas al pecho, hay todavía un pedazo de tela con la Eucaristía. Después de su muerte, Tarcicio es sepultado en las catacumbas de San Calixto. En el epitafio, redactado por el Papa Damaso I, se indican estas palabras que nos recuerdan su martirio. Mientras un grupo de malvados se arremetía contra Tarcicio, queriendo profanar la Eucaristía que llevaba, él, herido a muerte, prefirió perder la vida antes que entregar a los perros rabiosos el cuerpo celeste de Cristo. San Tarcicio es el patrono de los acólitos y ministros de la Eucaristía, además de aquellas personas que reciben la primera comunión. Otros santos del día de hoy son San Alipio de Tagaste San Alfredo de Hildesheim San Stanislao de Kovka San Simpliciano de Milán Santa María del Alba San Tarcicio, mártir de la Eucaristía, pídele a Dios que todos y en todas partes demostremos un inmenso amor y un infinito respeto al Santísimo Sacramento donde está nuestro amigo Jesús con su cuerpo y su sangre, su alma y su divinidad. Amén.